¿Algunos del pueblo que haya conocido que están desaparecidos ahora? ¿Familiares? Conocidos, sí, del pueblo sí han desaparecido varios. La mejor al vender por aquí. ¿Ustedes creen que haya más cuerpos por aquí, más fosas? Yo creo que sí, porque le digo que entra mucha camioneta. Y pues la verdad nos da miedo acercarnos. Nosotros no nos acercábamos porque venía gente armada. ¿Y le avisaron a las autoridades? Sí les avisamos, pero la verdad no nos hicieron caso. Y ocurrimos con ustedes porque sabemos que andan buscando cuerpos. Y por eso estamos aquí. Muchos perros andábamos viendo. ¿Y eso fue lo que les llamó la atención de los perros? Sí, y cuando venimos por acá, vimos que la tierra estaba muy blanda. Son las 6.47 pm. Estamos entrando en la carretera hacia la ciudad de Jalapa. Estuvimos en los alrededores. Y finalmente encontramos una fosa. Este dato nos lo dieron los vecinos que estuvieron hace unas dos, tres semanas identificando movimientos extraños con entrada y salida de vehículos no identificados que entraban y salían por la misma zona y el mismo camino. Nos acompañaron algunos campesinos con Julio, con palas y picos. Y llegamos a la zona, a la fosa, estaba cerca de una fábrica textil abandonada. Encuentramos siete fosas. Había distintos cadáveres en diferente estado de descomposición. Algunos cuerpos atados de manos, envueltos en bolsas de plástico negro. En alfombras. En alfombras, sábanas y algunas fosas estaban inundadas. Descansa. Suben disparos de lejos. La bienvenida es más que una huida a su lugar bien de hoy. No pretendo ser un extraño en mi propio pueblo. Puede que aún no lo entiendas. Esta es mi tierra, la que estás pisando. Si quieres ser enemigo, te presento a mis hermanos. Si quieres ser enemigo, te presento a mis hermanos. No pretendo ser un extraño en mi propio pueblo. No. Si quieres ser enemigo, te presento a mis hermanos. Sí, chicos. No, no, no. Debido a las lluvias que hubo en tiempo, la tierra se va a tomar. Fue no es para identificarla. Creemos que esta cosa es tan pequeña, medía alrededor de 40 metros. Y pensamos que debe de haber una más grande, ya que no coincide con el número de desaparecidos. Debería haber más. Nos quedamos aquí. Pensamos regresar mañana. Seguro que debe de haber una cosa más grande.